...a nuestra sesión ordinaria de la fecha, hoy es 7 de mayo del año 2018, y le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista pertinente. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquis, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Susana Stiglitz-Guazzo, señorita Daniela Lozano Vítor, señora Franca Rey Camino, señor Alfredo Ligabriel, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge de Albertis González del Riego, señora Vali Abarac Pastor, hay cuero en el señor alcalde. Muy bien, con el cuero en reglamentario damos por instalada esta sesión. No tenemos, porque no alcanzó el tiempo, el acta de la sesión anterior, va a quedar todavía para la próxima, será aprobada en la siguiente sesión. Vamos a lo que es estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido el informe 113 del presente año, presentado por la Gerencia de Administración Tributaria en relación a los resultados de gestión en materia tributaria el 31 de marzo del presente año. Este informe se encuentra en la Secretaría General, si algún miembro del Consejo Municipal quisiera tener mayor información al respecto. Es todo, señor alcalde. Muy bien, vamos a lo que son pedidos e informes. No sé si hay algún pedido en la Secretaría General. Ningún pedido, señor alcalde. No, ninguno. Informes. Ofrezco el uso de la palabra a algún miembro del Consejo que quiera hacer uso de la misma. No teniendo informes, vamos a proceder a ir a lo que es orden del día. Proyecto de acuerdo del Consejo que autoriza la sugerencia de Contabilidad y Finanzas efectuar la implementación de las acciones de sinceramiento contable de acuerdo a la propuesta presentada por la Comisión Técnica de Trabajo mediante informe número 003-2018 y el detalle de lo consignado en el acta número 003-2018 de fecha 22 de febrero del presente año. De conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. No tenemos nadie que tome el uso de la palabra. Vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto serán expresados en señales de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que opina que la petición de cambio de zonificación de residencial de densidad media a comercio vecinal para el predio ubicado en la calle Plaza Bolognesi, número 509, 501, 515, 515A, 515B, 525 y 531 del Distrito de Miraflores, presentada por los sauces Sur S.A. A través de su apoderado correspondiente, es improcedente conforme con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo y de conformidad con lo previsto en la ordenanza número 1911. Al debate, ha levantado la mano la regidora Patricia del Río de la Vida y le damos el uso de la palabra. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Este pedido, esta petición de cambio de zonificación de residencial de densidad media a comercial vecinal, lo hemos visto en la comisión y por unanimidad tuvimos un dictamen en negativo, porque consideramos que la ubicación de ese predio, que figura al frente de un restaurante muy conocido, congestionaría mucho la zona y además se ha considerado que es una vía donde transitan hasta tres líneas de transporte público y donde se congrega un mayor volumen de vehículos, por lo que el desarrollo de un futuro restaurante y agencia bancaria sobre este predio sería negativo para esa zona. Por otro lado, además se han hecho encuestas a los vecinos. Se repartieron 490 encuestas remitidas dentro del radio, donde se ubica el cambio de zonificación y se obtuvieron como respuestas 83 respuestas, de las cuales 10 solo fueron favorables y 73 fueron negativas. Entonces, protegiendo nosotros nuestro tema de residencialidad, es que hemos votado por unanimidad en contra del cambio de zonificación de estos predios. Muchas gracias. Muy bien, ese voto ha sido en la Comisión de Desarrollo Urbano. Muy bien, se hace la precisión y procedemos a votar si es que no hay alguna otra intervención de algún miembro del Consejo. No teniendo intervenciones, vamos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, se van a expresar en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Entiendo que no tenemos más temas, ¿verdad? Eso, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, vamos a proceder a solicitarles a los miembros del Consejo que se sirvan, exonerarnos de la aprobación del acta para poder llevar adelante todos los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, se van a expresar en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. No tenemos más temas que tratar en esta sesión. Vamos a levantarla. Se levanta la sesión. Gracias. Gracias.